de las memorias inéditas de Díaz Ordaz. Hoy, en su recuento de los hechos del 2 de octubre, 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos México 68, Díaz Ordaz revela el que habría sido el verdadero objetivo de aquel mitin en Tlatelolco. Según él, los manifestantes querían tomar el edificio de la Secretaría de de Relaciones Exteriores, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. El 2 de octubre, en las Memorias Inéditas, de Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Luego de la toma de ciudad universitaria por parte del ejército el 18 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz escribe en sus memorias que en los planes de los estudiantes parecía perfilarse un cambio. Ya no era el Zócalo el motivo de las ansias de los grupos y dirigentes del llamado movimiento. Era ahora la Plaza de las Tres Culturas. Según Díaz Ordaz, el lugar tenía ventajas tácticas para los estudiantes. Había algunos simpatizantes del movimiento que tenían departamentos en los edificios que rodean a la plaza. Descubren que hay varios desocupados de los que se apoderan. La Plaza de las Tres Culturas con sus refugios les ofrece más seguridad en sus retiradas. Hay además, en alguno de esos edificios, una amplia terraza donde pueden instalarse con más comodidad y mayor protección. Pero sobre todo, en versión de Díaz Ordaz, los acercaba a un nuevo objetivo de guerra. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, se les ocurre posesionarse del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situado precisamente a un costado de la plaza, y con ello dar un golpe de incalculables proporciones a la organización de los Juegos Olímpicos. De las más de 500 páginas de que consta el documento, Díaz Ordaz dedica solo 10 al 2 de octubre. Convocan al gran mitin de la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Los más importantes dirigentes del movimiento se esconden. Los que siguen están en esos precisos momentos dialogando con los enviados especiales del presidente de la República. Asegura que los dirigentes del mitin de ese día eran intelectuales medios que se instalan en la terraza del edificio Chihuahua, y las masas, lo que Díaz Ordaz llama la carne de cañón, ocupan la explanada. Es notable la descripción que el expresidente hace de la llegada de Sócrates Campos Lemus y sus acompañantes. Había que haber visto la espectacular llegada de Sócrates Campos Lemus. Irrumpen varios automóviles, se detienen, salen tres o cuatro de cada coche, cada uno con su metralleta en la mano y otros tres acompañantes armados igual. Díaz Ordaz describe, finalmente, lo sabemos ahora, describe en las memorias las órdenes que llevaba el ejército a la tarde, el 2 de octubre, cuáles eran las instrucciones que tenía. Revela que había infiltrados entre los estudiantes y explica, tratando de desmitificar el significado de aquella legendaria bengala que sale precisamente del edificio de relaciones exteriores. Después, Díaz Ordaz describe la misión que llevaba el ejército. Tenía órdenes de permanecer en los límites de la plaza y, en su caso, evitar la toma del edificio de relaciones exteriores. Díaz Ordaz revela que el ejército tiene infiltrados en el mitin, pero tacha la palabra y la sustituye por observadores. Y que había un código del que los soldados echarían mano, porque creían que sus radios de comunicación interna estaban intervenidos por los estudiantes. Una señal muy simple, según él. Cuando se da la orden por parte de los grupos alborotadores para tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se prende una bengala al aire. Esa bengala verde que dio lugar a tantas versiones y especulaciones de misteriosos significados, llenas de espeluznantes amenazas. Los soldados debían permanecer en sus sitios si la bengala era roja y avanzar si era verde. En sus memorias, Díaz Ordaz las define como un simple semáforo. Después, narra los hechos. A la señal de la bengala, avanza el ejército hacia la plaza. Se adelanta el comandante de las Fuerzas Armadas con la 45 desenfundada, pero con un megáfono en la mano, hablándoles a los alborotadores, llamándolos a la cordura. Al entrar, recibe una descarga por la espalda de arriba a abajo. Están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, no hay policías. Son ellos los que están disparando. Díaz Ordaz describe una nutrida balacera que dura muy poco tiempo. Luego, disparos aislados. Después, las detenciones. Las fuerzas federales controlan las salidas de la plaza. Empieza la redada de sospechosos de ser los causantes de los hechos. Se les detiene y se les conduce al campo militar número uno para examinarlos. Muchas de las armas no pudieron requisarse. Por fin habían ganado a sus muertitos. ¿A qué costo tan alto? Y lo lograron asesinando a sus propios compañeros. Díaz Ordaz enfatiza la trayectoria vertical de los balazos en algunos muertos y heridos. Y luego, a otra cosa. Mañana amanecerá el sol. La vida de la ciudad, del país, de millones de mexicanos seguirá su curso normal. Esta ha sido una cruenta jornada, lacerante y dolorosa para todos los mexicanos. Pero México será el mismo. El México que cree que el orden y la libertad pueden conjugarse armónicamente si nos sujetamos a unas cuantas e insignificantes limitaciones. Este México nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta. No dejemos que nos lo cambien. México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco. Y quizás sigue siendo el mismo en parte muy importante por Tlatelolco. Después, en sus memorias y en los hechos, Díaz Ordaz se ocuparía de los Juegos Olímpicos. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Antes y después de Tlatelolco. Mañana amanecerá el sol, escribió Díaz Ordaz. Y confió que tras la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, México sería el mismo. 50 años después, sabemos que nadie, nadie piensa así y que nadie celebra aquella matanza. Las memorias inéditas de Díaz Ordaz, un especial de Imagen Noticias. Gracias y un reconocimiento a todos quienes participaron en este reportaje y gracias también a nuestros compañeros del archivo de Excelsior por el espléndido material gráfico que localizaron y nos proporcionaron para ilustrar estas memorias. 50 años, 50 años ya del 2 de octubre. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.